¡Familia! ¡El desayuno! ¡Familia! ¡Familia! Voy a tener que acostumbrarme a esta llamada para tomar desayuno ¿Se puede? Pasa, Charo Ya está listo el desayuno, señora Francesca Ya iba para allá, gracias Charo Sí, dígame ¿No te sientas en la obligación de atendernos todos los días? Ya pronto llegará el reemplazo Pronto llegará alguien que se encargue de la casa Pero yo no me siento en la obligación Al contrario, es lo mínimo que puedo hacer para corresponder a su hospitalidad a su generosidad, señora Francesca Una generosidad que no merecemos porque eso de volvernos a sus herederos es la mejor decisión que he tomado No te imaginas todo el bien que vas a poder hacer con tanto dinero, Charo La plata no necesariamente es una maldición si se sabe usar ¿Vamos por ese tamalito? Sí, vamos ¿Y el resto de la familia? ¡Cómo me gusta mi noni! ¡Cómo me gusta mi noni, mi noni, mi noni, mi noni, mi noni! ¿Se puede saber de dónde vienen? ¿Qué era tu cuáter? Ah, mi vieja, no Este, ya hice lo prometido Ya se olvidó de la pituca Jaimito Jaimito, hijo, dime algo Jaimito ¿Quién es Jaimito? Ni siquiera se acuerda su nombre Son unas bestias Por poco hoy lo traen con los diablos azules Lo siento, Charito se nos pasó la mano con la borrada de caseto Pero agradece que lo rescatamos de las riñoneras No, no, un ratito No, no, no parecían riñoneras ¿Pero qué están diciendo insensatos? Entonces, llévelos inmediatamente a su habitación Sí, insensatos Vaya, vaya, vaya Cuidado con el huaycoa Ay No creerlo Vieja Contigo quiero hablar, vieja ¿Qué pasa, Joel? Yo prefiero verte así, lamentándote, llorando, vieja Que estará imitando a la bichota Ay, qué cosa No, pelatusa Basta, no saben lo que estás hablando Ya, ya ¿Sabes qué? Joel, qué espectáculo tan deprimente En serio Mil disculpas, doña Francesca Siento vergüenza ajena No hay nada que disculpar ¿Quién no se ha pasado de copas alguna vez? Han pasado de copas Si los cuatro están más que veodos No exagere, don Gilberto Están picaditos solamente Qué rico es el tamán Ay, gracias Noni Ya somos pitucos, ¿no? Por favor Es una forma de decirlo Pero tenemos que estar preparados Para defender lo que es nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!